En entrevista al jefe del área de meteorología del organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Julio Salazar Farfán, señaló que debido a los remanentes que dejó el sistema frontal número 29, el ambiente frío permanecerá durante la mañana y noche, con una gradual recuperación de las temperaturas a lo largo del día, donde además se espera la entrada del frente frío número 30, afectando las zonas altas del país y la entidad. 24 a 48 horas seguirán dominando lo que es el sistema de alta presión y masa de aire frío que dieron origen al número 29. Estos sistemas cubren gran parte del Golfo de México, Oriente y parte del centro del territorio nacional, generando condiciones de cielo mayormente despejado en gran parte del territorio oaxaqueño, ya con más periodos de sol, esperándose una ligera recuperación de la temperatura durante el día. Sin embargo, al amanecer y por la noche, persistirán valores fríos a frescos, en especial sobre lo que es la Sierra Norte, partes altas de la región de la Mixteca y aquí de los valles centrales. manifestó que las condiciones climáticas que se esperan son con vientos fuertes y temperaturas bajas con cielo nublado y en los próximos días con potencial para ocurrencia de lluvias ligeras en la cuenca del Papaloapa, la parte serrana del Istmo y Sierra Norte, por lo que señaló que se recomienda extremar precauciones y estar atentos a los boletines oficiales que se seguirán presentando en los siguientes días, estar actualizados del pronóstico meteorológico que está emitiendo la Comisión Nacional del Agua, además de estar atentos a los avisos y boletines que está emitiendo referentes al nuevo sistema frontal que pudiera estar ingresando al Golfo de México y causar algunos efectos en el territorio oaxaqueño. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.